La Sirenita Un ebook por A Twin Sisters La Sirenita En el fondo, muy en el fondo del océano, era la tierra de las sirenas. Su pueblo estaba construido de castillos de arena, los árboles eran de coral y cada ostra tenía una perla en ella. Las sirenas jugaban todo el día montando a los caballitos de mar, construyendo nuevos castillos de arena o simplemente descansando bajo los árboles de coral, preguntándose sobre el mundo de arriba. Todas las sirenas eran de color rosa y tenían la misma cola, en el mismo color verde. Algunas de ellas eran gordas y algunas eran flacas. Algunas tenían el pelo largo y otras tenían el pelo corto, pero sobre todo, todas ellas tenían el mismo aspecto. El momento más maravilloso en la tierra de las sirenas es cuando nace un nuevo bebé. Todo el mundo en el pueblo sale de sus hogares de arena para ver la sirenita nacer de su cáscara. Un día, una sirena encontró una concha que estaba escondida en un parche de algas. Ella la tomó en sus brazos y la llevó al pueblo. Todo el pueblo vino a ver la cáscara quebrarse. Y de ahí salió una sirena, la sirena más pequeña que haya nacido. Ella sonrió y movió su cola. Sin embargo, las sirenas no se llenaron de alegría, como cuando nacen todas las demás. En su lugar, simplemente se miraban entre ellas. La sirenita animada parecía diferente de todas las otras sirenas. Ella era de color púrpura. Todas las que se reunieron se apresuraron de regreso a sus hogares. Susurraron acerca de la sirena de aspecto extraño y se le quedaron viendo desde el interior de sus castillos de arena. La sirenita sabía que ella era diferente, pero no le molestaba. Ella montó en los caballitos de mar, descansaba bajo los árboles de coral y construyó su propio castillo de arena por el parche de algas donde fue encontrada. A veces, la sirenita púrpura iba donde las demás sirenas jugaban, pero nadie la invitaba a jugar. Ella simplemente era muy extraña para las demás. Muchos días pasaron bajo el mar y la sirenita púrpura había hecho nuevos amigos. Todos los peces la querían porque era muy juguetona. Se hizo amiga de todos los delfines también. A veces, se la llevaban a dar una vuelta a la superficie del mar y saltaban dentro y fuera del agua durante todo el día. La sirenita púrpura amaba a todos sus amigos, pero ella todavía deseaba poder jugar con las otras sirenas. Parecían divertirse mucho juntas. Entonces, un día, mientras las otras sirenas estaban durmiendo la siesta bajo los árboles de coral, una sirena recién nacida nadó entre el parche de algas donde vivía la sirenita púrpura. Por fin, la sirenita púrpura tenía otra sirena con quien jugar. Juntas, montaron en los caballitos de mar y en ese día se hicieron muy buenas amigas. Las otras sirenas estaban muy sorprendidas. Mientras veían a las dos nuevas amigas jugar juntas, comenzaron a darse cuenta de que la sirenita púrpura le gustaba hacer las mismas cosas que hacían ellas. Se dieron cuenta de que ella realmente no era tan diferente a ellas en absoluto. Así que, en ese mismo día, todas las sirenas invitaron a la sirenita púrpura a jugar. Incluso, hicieron un collar especial de perlas para darle la bienvenida. Y eso hizo a la sirenita púrpura muy feliz. En los próximos años, muchos nuevos bebés nacieron en la tierra de las sirenas. Algunas eran color rosa, otras color púrpura y algunas incluso naranja. Pero no importa, cada vez que nacía un bebé, todas las sirenas gritaban de alegría. Y toda y cada sirenita era amada tanto como la siguiente. Y toda la sirenita púrpura muy feliz.